¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Mafia 3, continuando en el punto donde lo dejamos en el capítulo anterior. ¿Saben? Ahorita que entré, me dijeron que me puedo cambiar de ropa y es algo que se acaba de desbloquear justo en este punto, pero que tengo que buscar un armario, que es este, que está aquí. Y según, me dice que aquí tengo varios cambios de ropa. Acción, vístase de soldado, que de hecho es como estoy vestido ahorita, formal y especial. A ver, especial. ¡Oh, mira! Son, son, este, como ropas de infiltrado, pero te cambian hasta el peinado y todas estas cosas. A ver, ropa formal, vamos a buscar. ¡Uh, uh, uh! ¿No habrá una que tenga sombrero y la fregada? A ver, vamos a ponernos. Hoy tengo ganas de andar de traje, mira. Nada más porque sí. Nada más porque hoy se me hincha andar de traje. Así es como voy a ir. ¿Y a dónde me tengo que dirigir? Pues aquí a la vuelta. Mira, nada más. ¡Qué viaje tan largo! Luego, listo, ya llegué. Con permiso, me bajo del coche y tengo que llegar con Cassandra. Ese es el punto donde nos quedamos, ya me acordé. En el capítulo pasado, me desquité de uno de los tipos involucrados en la matanza del bar de Sammy. Ese asunto ya está arreglado. De ellos, no me voy a acordar nunca. Ya los olvidé. Ya no tienen nada que ver. De hecho, ni siquiera tenía que agarrar el coche. Ya estaba dentro de la misma casa. Nada más era cosa de subir a este piso y ya. Era todo. Y dio una vuelta en van. Dice que lo colgaste de la vieja Noria. Ah, sí. Mató a Elis. Jodió a toda la gente de este barrio. Duseth recibió su merecido. Se alegrará el gusto cuando viene la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Ajá. Se aplica en los dos sentidos, ya sabes. ¿No dijiste que eso quedaba atrás? A mis hombres no les gusta la idea de tener que obedecer al hombre que mató a Vaca. Que liquidó a la mitad de los nuestros. Yo que ellos lo superaría. No tenemos tiempo para andar mimando a todos. Claro que no. Pero los gestos son importantes. Y si ayudas a mi amigo Emanuel, ese gesto ayudaría mucho a calmar los nervios. ¿Qué necesita? Supervisa todos mis negocios de María en el cobertizo. Ayúdalo. Y me aseguraré de que te lleves una parte. Que quede claro. Espero llevarme tejada de todo. No solo de lo de la hierba. Acabar con Martano me saldrá caro. Tú tranquilo. Me aseguraré de que tengas tu dinero. Ah, bueno. Entonces ese trato sí me gusta. Mientras yo reciba mi parte, yo voy y hago lo que sea. Tengo que ayudarle a su amigo Emanuel. ¿Quién sabe en qué clase de negocios esté metido el tipo ese? Asignar a Cassandra. Ingresos actuales, 64 mil. Aumento de ingresos, no sé qué. No entiendo. Asignar a Cassandra, pues. Así lo dejo, ¿no? No entiendo mucho. No, todavía no alcanzo a entender muy bien eso de asignar. Lo de, pues eso. De asignar a los propietarios de cada... A los encargados de cada establecimiento. Porque solamente me deja asignar a Cassandra. Pero yo supongo que solamente me deja asignar a Cassandra. Porque es la única socia que tengo ahorita mismo. Ya cuando consiga más socios. Que supongo que Emanuel será alguno de ellos. Tal vez. O si en algún punto, como les dije, Vito Escaleta llegara a ser mi socio. ¡Uf! ¡Uf! Vito, más te vale que te portes bien conmigo. Si te pones guapo, yo te contrato. Y vamos a ser socios. Y nosotros dos nos vamos a encargar de todo el business. Ahora tenemos que dirigirnos hacia un sitio que de hecho no está muy lejos. Cuando no están muy lejos, no hay mucha necesidad de hacer... ¡Ah! ¡Quítese! Con permiso. Ya me la ando llevando, señora. Ya me la ando llevando. ¡Oh! Tengo que llegar al motel. Al motel con el tipo que no hace nada. Es que estar en el motel. Pero como me da herramientas y cosas que me ayudan a la mera hora. Pues bueno, se le perdona, ¿no? Se le perdona que se la pase de flojo todo el día viendo la tele. ¿Ya acabaste de verlo, Simpson, o qué? ¿Qué haces? ¡Vamos! ¿Problemas? Este puñetero trasto no para de atascarse. Si quieres ver los otros informes, podemos empezar. ¿Y a quién más has descubierto? De acuerdo. Dos de los mejores mierdas de la ciudad. Pues qué cacotas, ¿no? Pues qué cacotas. A ver, ¿puedo elegir a cualquiera de los dos? Válgame. A ver, el de la izquierda. Voy a elegir al de la izquierda. Sí, el hijo favorito de Puan Verdun, Thomas Bourke. ¿Cómo le va desde lo de Daní? Hace nueve semanas, Bourke entra en la tienda de Roman, el carnicero Barbieri, borracho como una cuba y con una pipa. Pega diez tiros. Pero a lo único que consigue darle es a un jamón en un maldito mostrador. Los del carnicero le dan una somanta de hostias y lo tiran a un contenedor. Barbieri conquistó Puan Verdun, ¿verdad? Le rompió la pierna a Bourke con un hierro. Por eso a Bourke le interesaba que saliera bien el robo. Quería quedar en paz con Sal y así recuperar Puan Verdun. Siempre ha sido un capullo. Sí, como los demás irlandeses. Pero odia a Marcano tanto como tú. Sí, vale. Lo menos que puedo hacer es ofrecerle venganza al viejo Daní. No me jodas. Se pasa la vida en un bareto de mala muerte de Puan Verdun. Daffy se llama. No te costará encontrarlo. Será mejor que valga la pena. O sea, ¿estos tipos son los socios que yo tengo que conseguir? ¿Es acaso...? A ver, a ver, a ver. Creo que sí. Estos tipos... Son gente que también está... O sea, tenemos el mismo enemigo, para que me entiendan. Y si tenemos el mismo enemigo, pues significa que se van a unir conmigo. Ahora, ¿cómo carajos salgo de aquí? Ya me perdí. La salida, por favor. Hola, alguien. Este es el baño. Aquí está la salida. Me quedé encerrado en el motel por un momento, pero ya. Ya logré salir. Ahora, ¿a dónde me tengo que largar? Uf, ese objetivo sí que está lejos, ¿eh? Está a más de dos kilómetros de distancia, así que bueno. ¡Vamos a teletransportarnos! ¡En tres, dos, uno! ¿Saben qué es lo único que le hace falta a este juego? Que le pongan un mundo libre más dinámico. Porque sí tiene un mundo libre y es bastante grande. Pero en realidad, no hay mucho que hacer en él. Por ese lado, yo creo que nada más les falta... Ese detalle, ¿no? Ahorita me acabo de dar cuenta que no tengo munición de nada. No tengo munición de escopeta ni de pistola. Así que le acabo de hablar a mi socio para que me traiga. Míralo. Ahí viene rapidísimo, ¿eh? Le hablo e inmediatamente llega. A ver, ahí queda. Ahí queda. Sí, claro. Comprando armas a media avenida. Esto ya es el colmo. Ya es el colmo que estoy comprando armas a media avenida. Y que a nadie le interese. Me llevo esta. A ver, ¿cuál me llevaré? Uh, esta se ve buena. Pero esta tiene más estabilidad. Me llevo esta. En definitiva. Y le voy a comprar munición al máximo. Eso es. Ahora, de la pistola. Pistolas. Quiero munición, 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 munición. ¿Cuál es mi pistola? No me deja comprar munición de ninguna de estas. Así que yo supongo que ninguna de estas es mi pistola que yo tengo ahorita asignada. ¿O será que ya tengo la munición al máximo automáticamente, no? Supongo que estás satisfecho. Sí. De hecho, ve. Ya tengo munición al máximo de esto y de esto. Pero lo que no entiendo es para qué son los otros huecos que están con candado. En fin. Yo con esta estoy feliz. Con esa estoy más que feliz. Todavía tengo dos. No se me ha quitado. Pero bueno. Voy a tratar de no forzar mucho la garganta. Para que no se me complique más y más la voz. ¿Ya llegué al lugar? Oye, pero este es el tipo que nos ayudó en el golpe que dimos. De hecho. ¿Cuánto tiempo? Lincoln Clay. Puta madre de Dios. Esta sí que es buena. ¿No estabas muerto? Me lo dicen mucho. ¿Qué coño quieres? Vengo a hacerte una oferta de negocios. ¿Y eso? Voy a ir a por Marcano. A por sus hermanos. Y todos sus socios. ¿Quieres mi ayuda? Yo creo que cuando nos ocupemos de Barbieri recuperarás Juan Verdun. Luego discutiremos qué pasa con el resto de la ciudad. ¡Ah, la mierda! Ya trabajé con putos morenos una vez. Y mírame. Pues yo creo que no hay mucha diferencia entre antes y ahora. Escuchaba bien, negro cabronazo. Zani estaba tan quemado que le dejaron verlo por última vez. Si alguien va a matar al puto Marcano, soy yo. Si Marcano no está en uno de esos varetos de mala muerte, no creo que tenga mucho de qué preocuparse. Ande, jodete. Este viejo tiene más huevos que todos vosotros juntos. ¡Órale! Puto ingrato. Mira que venir aquí. Joderme. Presiento que fue un no, pero Lincoln no se va a dejar que lo nieguen tan fácil. Lo voy a convencer. Entra al auto. Claro que entra. ¡Muélvete! ¡O te muevo yo! ¡Ja, ja! ¡Qué diablos crees que estás haciendo! Conduce como loco. ¿No te guardabas tanto de huevos? He pensado que podríamos dar un patito a ver qué usar el dinero. ¡El blanquito poli blandece! ¡Te voy a convencer aunque no quieras! ¡Míralo! ¡Woohoo! En el aire. A ver. Tiene que haber otra rampa de esas. Entre más rampas de esas consiga. Porque este coche ni siquiera... ¿Me estás poniendo duro, blanquito? ¡Uh! ¡Uh! O sea, tengo que chocar. Tengo que rampear. O sea, que si me meto por aquí... Voy a... Creo que esto no sirve. A ver. Vamos a meternos a la hierba. ¿Pero qué? ¿Ya se bajó? ¡Ah! Que la fregada es que me quedé atorado aquí. Estoy a punto de lograrlo. Se está cagando del miedo el tipo este. Y eso significa que coopera o se muere. Coopera o se muere. Listo. Completado, ¿eh? Muy bien, vale. Ya has demostrado lo que querías. No, que no te asustaba nada de eso. Voy a chocar para que veas. Y ahora, sal de mi puto coche. Ok. Ahí te lo dejo estacionado. Bien épicamente estacionado. Venga a mi casa en un rato. Tenemos que hablar más. ¡Eh! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, mono! ¿Y si me subo a tu coche? No, no pude. No pude subirme. El asunto es que... Bueno. Sal como bólido. Detén el auto de sal. Detén el auto y sal de él. Pues eso ya lo hice. Ya detuve el auto. Ya salí de él. Completado. Le dio como que lag mental a la consola. Y se tardó un ratito en detectar que ya me había salido. Pero ya está. A nation. A nation once again. Reúnete con Burke. Esa es mi siguiente misión. El tal Burke está a 600 metros para allá. El asunto es que no tengo cómo dirigirme hacia ese sitio. Señor. ¿Me da ray? Deme ray, señor. ¿Tiene coche? Oiga, señor. ¿Tiene coche? ¡Ayúdeme, por favor! ¡Ayúdeme! ¡Necesito un coche! Lo bueno de esta versión de mafia es que a los policías les vale caca que te pases los saltos. En el Mafia 2 si te pasabas un alto, te perseguí inmediatamente la policía. Pero aquí al parecer les vale un carajo. Yo paso los saltos frente a ellos y no me dicen nada. Pues parece que estoy en el lugar correcto y este sitio está lleno de puntitos verdes en el mapa. Pero yo supongo que son amigos. No es gente hostil, ¿verdad que no? Va que ustedes no me van a golpear, pero yo a ustedes sí. Nada más que, como no tengo ganas, no lo voy a hacer. Creo que estoy en el lugar correcto. Creo que estoy en el lugar correcto. Parece que estoy a 18 metros y aquí está lleno de puntitos verdes. Que creo que son amigos. Porque no me hacen nada. Uh, ¿qué es esto? Oh, un fusible o no me acuerdo cómo se llama. Pero me dijeron que necesitaba de esas cosas para hacer los tipos micrófonos o radios o lo que sea. Lo necesitaba, ¿no? Ahora, aquí hay una habitación a la que tengo que entrar. Porque hay coleccionables adentro. Sí, oh. Hay coleccionables aquí adentro. Has vuelto pronto. Háblame de Barbieri. Barbieri. Se le quitó lo borracho muy rápido. Bueno, es hijo de la gran puta. Eso desde luego. Ya sabes lo que quiero, Bud. Dime algo útil. Barbieri vende alpiste de la destinería Sweetwater. ¿Alpiste? Bebercio. Priba. Priba. Licor. Aguardiente, idiota ignorante. Joder. No, perdón. Yo pensé que alpiste era el de los masaritos. ¿Con qué coños lo pilláis vosotros los morenos? Con alpiste no, desde luego. Qué poco has vivido. Lo monté todo yo mismo. Y luego vino ese mamarracho. Y me lo quitó. Lo mandó todo a la mierda. Barbieri debe sufrir. ¿Me oyes? Que muera. Lentamente. ¿Qué más tiene, aparte de la destinería? Sí, dirige el viejo matadero, Roberto. Y allí hace algo más que cortar filetes raquíricos. Si te arrastra allí, es historia. Yo haré el trabajo sucio esta vez, Bur. Pero en cuanto muera Barbie, darás un paso adelante. Haré más que dar un paso adelante. Lo mando en esta puta ciudad o... ¿Qué muestra el último edificio? Siento sincero. Para mí no hay ninguna diferencia. Míralo. Sigue igual de borracho. Yo pensé que ya estaba... Que ya se le había pasado lo borracho, pero no. Sigue igual. O hasta peor todavía. Está loco, Lincoln. No le hagas caso. Yo sé lo que estás pensando, pero no. Está loco. No lo peles, no vale la pena. Ahora, ¿a dónde tengo que ir? Dijimos que aquí adentro había coleccionables y yo los necesito. ¿Dónde está? Está aquí en el cuarto de atrás. Aquí está. Este es un cuadro coleccionable. Lo tenemos y creo que es todo. Y aquí me puedo cambiar de ropa, pero pues ya lo hice al principio del video. Así que no lo voy a volver a hacer. Salimos y tenemos que dirigirnos hacia ese sitio de... ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy en una especie de bodega. Ah, mira. Aquí hay una revista Playboy. ¡Ah! Aquí hay una. Hace mucho que no encontraba una. Desde el primer capítulo, creo, no me encontraba una revista Playboy. Vaya, parece que sí están mejor escondidas de lo que yo creía. O más bien, es que aquí en esta versión de Mafia, las revistas están en lugares específicos del mundo libre, ¿no? Tal vez esa sea la cuestión. Que las revistas no te las encuentras durante las misiones, sino que están dentro del mundo libre. Eso podría ser un detalle. Nos subimos a este coche y nos vamos hacia ese punto de allá. Que de hecho está cerquísima. Está a 80 metros, no sé. Para... Iba a ser un corte, pero creo que no es necesario, ¿sí? A ver. Una vez que llegamos aquí, nos vamos para... Es que es dentro de este sitio. Es dentro de este sitio. ¿Qué hago? A ver. Abrir la puerta. Y... Adentro me estará esperando alguien. ¡Hola, Landa! ¿Tú quién eres? ¿Hola? Me sorprende verte aquí fuera, Nikki. Sé lo que planeas hacer. Y no podía quedarme aquí sentada viendo como mi padre te enviaba ahí a medio gas. Mierda. Tu padre nunca ha sido de dar detalles. Lo que no te dijo es que el hombre que lleva la destilería Sweetwater se llama Carl Bevers. Un gilipollas de campo bien duro. Su familia distribuye alcohol. Lo vende a las tiendas de la zona. ¿Dijo Bevers alguna vez dónde guarda sus alambiques? Tiene buena cabeza para distribuir cosas. Se dice que tiene un mapa escondido para sus conductores. Algo así podría ser muy útil. Tal vez intente convencer a uno de sus hombres de que me diga dónde está. Tenemos a otro hombre vigilando la planta de productos cárnicos. Responde al nombre de Bear. Deberías ir a verle. Lo haré. Gracias por la ayuda. Cuando quieras, Lincoln. Si quieres saber qué planilla Bevers, tienes que ir a por su gente. Al nombre de Bear. Aquí hay otro cuadrito más que me llevo. Revista no aparece en el mapa. Así que no pasa nada. Vamos. Oh, ¿qué es esto? ¿Otro fusible? Bien. ¡Me lo llevo! Ah, entonces cada vez que aparece una de esas cosas en el mapa, significa que es un fusible. Y yo ya me he pasado como dos, tres. ¿Saben? Ahorita que venía de camino hacia acá. En el mapa me encontré como dos o tres. Pero los ignoré por completo. Vean, de hecho aquí hay uno. Pero este es de color blanco y no sé el color blanco qué significa. A lo mejor es otra cosa diferente. Pero ¿a dónde tengo que ir? Ok, llegamos al sitio donde se supone que está el tal Beers. El tal Beers que si se pone violento. Yo ya vengo más... ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste, idiota? ¿Eh? ¿Quieres que te golpee o qué? ¿Quieres que...? ¡Cállese, eh! Se anda metiendo conmigo, estúpido. ¿Cómo se le ocurrió la grandiosa idea de insultarme? Por favor. ¿Hola? ¿Hola? ¿Eres Beers? ¿Hola? ¿Eres Ber? Me manda Nicky. Algún día me casaré con esa chica. Ah, no, por suerte. Le debo a Nicky... Todo. Me ha tenido vigilando la planta de productos cárnicos. Y se encarga de las cosas allí. Un pirado llamado Sony Blue. Es una vía de escape a la usura del carnicero. Y a la protección también. Si no lo pueden hacer allí, harán daño a la gente de la calle. ¿Crees que Sony podría estar en Roberto? Claro que no, joder. Sony solo se pasa para acojonar a su gente. Pero he oído que uno de sus chicos, un tipo llamado Ralph, fue sorprendido cisando. Están torturando al pobre desgraciado en el matadero para averiguar dónde lo ha ido guardando. Puede que sea conveniente poner a salvo su culo. Ya veo qué puedo esperar de los matones de Sony. Ten cuidado, Ber. La gente de Sony Blue le tiene miedo. Entonces, lo que tengo que hacer es salvar al tipo que... Al tipo al que están torturando para que en modo de agradecimiento, él me ayude a encontrar al tal Sony Blue, ¿no? Tal vez eso sea lo que hay que hacer. Ahora hay que buscarlo en el mapa. ¡Oh, ya entiendo! Lo que tenemos que hacer ahora es empezar a conquistar los sitios del tal Sony Blue. Y con eso, pues él tiene que venir. Haciendo eso, el tipo este va a venir. ¿Tú eres bueno? ¿Eres malo? No, es un pobre tipo que nada más está fumando aquí. No me ves, ¿verdad? No me ves. ¿Qué ha sido eso? ¿Para qué te haces si no me ves? No me estás viendo. No me estás viendo. ¡No me veas, monos! ¡Carajo! La gente de la calle tampoco me vio. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que la gente... Ah, mira, allí le están dando la paliza al tal Sony Blue. Esto va a ser bastante útil. Pero muy, muy útil. Aquí voy a abrir esto. Así. 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 ¡Ujole! No lo hice. No lo hice bien. A ver. Otra vez, otra vez. Estoy perdiendo el toque. ¿Se dan cuenta que tanto tiempo sin jugarlo como que estoy perdiendo el toque? Ahí voy. Ahí voy. Eso es. Listo. Abierto. Y aquí dentro tengo que poner una de esas cosas como radios para las comunicaciones. Y la perga. Un topazo. Debes lo que debes. Me escondo. 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 ¡Híjole, su madre! ¡Ah, no! ¡Sí lo di! ¡Sí le di al tipo! Míralo. 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 Ahora hay que matar. Ya lo sé. Voy a matar a este de aquí. Nomás a este. Ahí van dos. ¡Uy! Este es el de la escopeta. Me lleva el carajo. Ahora este. ¡Ay, no me digas que el... Sentinela en la alerta. Pero no les alcanzó a avisar, ¿o sí? No les alcanzó a avisar, ¿o sí? Listo. Ya están muertos. ¿Viene alguien? Creo. Sí, vienen en un coche. Me lleva el carajo. A ver. Voy a ponerme aquí. Voy a ponerme aquí. Mira. Míralo. Míralo. ¡Míralo! ¡Eh! Tranquilo, ¿eh? ¡Uh! Me desgracíe la cara al pobre mono. Ni modo. Eras guapo, muchacho, pero... Ya no. Ya no lo serás más. Me los desgracio a todos. Salvé a un tipo. Salvé a un tipo aquí. Y esa era la idea, ¿no? Se supone. Salvarlo. Pero ni me dio las gracias ni nada. Se suponía que me las tenía que dar. ¿Tú quién eres? Este mono sigue vivo. ¡Golpéalo! Sigue con vida. ¿Aquí hay algo importante? Creo que no, ¿eh? Creo que es todo. Intrusión en territorio enemigo. A ver. En el mapa ya desapareció esto. Así que... Ya me puedo largar de aquí. Supongo. ¡Vamos al que sigue! Estamos llegando al otro establecimiento. Este... Si es un lugar al que tengo que entrar o es un callejón. No, este si es un lugar al que hay que entrar. Y tengo que interrogar a alguien que está aquí dentro. ¡Ey, ey! No, no, no. Me voy. No pasa nada. Dicen que era un marica. Me voy. No pasa nada, señores. No pasa nada. Miren. Ya me fui. Ya me fui. Estoy escondidito atrás de mi coche. ¿Dónde podría estar? Como si nada. Y ahorita mismo... ¡Me los cargo a los dos! ¡Maricas! Ahí está. ¡Uf! ¡Uf! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No le hables a nadie. No le hables a nadie. No le... ¡Atínale, Lincoln! Bien. Bien, bien, bien. Ya con eso. Con eso tuve. ¡Ah, que la cegada! Bien. Aquí me pongo escondido. Aquí me escondo. Con su madre. Le está hablando a la... A sus refuerzos. Este es loco. ¿Para qué les hablas, mono? Ahora yo voy a golpear a este por tu culpa. Por andarle hablando a tus amigos. Ahí está. Le hablamos. Llega la policía por mí. ...de productos cárnicos. ¡Uf! Todas las tiendas le pagan al jefe por protección. ¡Hace dónde están! Tenemos un homicidio en la zona, si tenéis tiempo. ¿Matar o reclutar? Si lo mato, obtengo 500. Si lo recluto, obtengo... Añado mil al negocio. ¡Uf! ¡Uf! Están rodeando estos tipos. ¡Pómala! Bueno, lo maté. Me quedé con 500 pavos. ¡Recargar! Joder, su madre. Tengo que... ¿Cómo me curo? ¡Cómo me curo! Ya no me acuerdo. Híjole, de hecho no tengo curas. Ni para qué hacerle... Ni para qué hacerle al Mickey si no tengo ni curas. Ni nada. Ahí va uno. Menos uno. Joder, este de aquí. Me lo reviento, me lo reviento, me lo reviento. No. Vámonos. Vámonos. Recargando, recargando. Me voy a reventar. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sí le di! ¡Sí le di! ¡Claro que le di! Ahora el loco este... A ver, ¿por qué no le dan al que está ahí afuera disparándome, policías tontos? ¿De veras? Me están disparando. A mí ya hay un loco ahí atrás disparándome. A ver, vámonos. Por este lado me escapo. Claro que me escapo. Agarramos este fusible. ¡Híjole, su madre! Tenía que llegar un policía de este lado. ¡Tenía que! ¿Verdad? Ahora esto lo abro. No, 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 no. Olvídalo. Esto está cerrado con candado. Y este policía me lo voy a tener que reventar a través de la reja. ¡Uy! Me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar. Me va a matar. ¡No! ¡No me mato! ¡No me mato! ¿Lo mato? No, lo voy a echar a correr. ¡Dios santo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es mi momento! ¡No! ¡Corre, Lincoln! ¡Corre! ¡Me matan, me matan, me matan, me matan! ¡Atrás de los árboles! ¡No! ¡Me matan! Bien, llegamos al siguiente punto. La parte buena es que no traía demasiado efectivo conmigo, así que es muy poco en realidad lo que me alcanzaron a quitar. Ahora aquí, en este... No, de hecho este es el sitio todavía al que hay que entrar. A ver, vamos aquí. Vamos a abrir esto. Así. Abierto. Hay un tipo aquí atrás que me está viendo, pero no sé quién sea. A ver, ¿quién me está viendo? Vamos a destrozar. ¿Quién me ve? Ay, son estos tipos del coche. ¿Qué? Estoy un poco decepcionado. Son esos tipos del coche. Abrimos esto. Vienen. Míralos. ¡Míralos! Vienen con ganas de morirse y si me los echo con sigilo. Sigilo, mira. Ven para acá. Ven, perrito. Mira, 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 mira. ¡Anda! Eso es. ¡Qué bonito, muchacho! ¡Qué bonito! Y los demás no se dieron cuenta, ¿verdad? Lo voy a traer. Los voy a ir atrayendo de uno por uno. Porque es que si les disparo, me empiezo a perseguir la policía y eso no está bonito. Porque me complican las cosas. Ven para acá, muchacho. No eres tan astuto, gilipollas. Rápido. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya mueren! ¡Ya mueren! ¡Gilipandilla de idiotas! ¡Toma! ¡Y ya! ¡Se murieron los dos! Ahora sí, saqueamos la caja. Ya está bien saqueada. Ahora tengo que venir hacia acá. Y aquí dentro hay más dinero. ¡Uf! Mucho más, ¿eh? Pero mucho, mucho, mucho más dinero. Y de este lado está una salida. Pero ya es todo. Ok. Este golpe ya está completado. Ahora puedo irme hacia... Si me robo este coche... No, no, no. No te lo robes. Bueno. ¿Ya qué? Ya te lo robaste. Pues ya ni modo. Ya llévatelo. Ahora tenemos que ir al siguiente lugar. Justo en este sitio que supongo que se trata de hacer lo mismo. Entrar al establecimiento. Darles un merecido a estos tipos. Sacamos el arma. ¿Qué coño va a hacer con el arma? ¿Qué tipo? A ver, ¿quién dijo eso? ¿Quién preguntó? ¿Usted? No se anda metiendo en lo que no le importa, ¿eh? De verdad se lo digo por su bien. Debe haber una entrada secreta. Esta no es. Debe haber alguna forma de entrar allí. Y no es por aquí. No es por aquí tampoco. Entonces más bien va a ser por el otro lado. Voy a guardar el arma. A ver si puedo pasar junto a los tipos que están en el coche. Sin que sospechen nada de mí. Ni siquiera es por aquí. De hecho es por aquí. Oye, que este no es el lugar al que yo había venido. Hola, señor. Hola. Hola. Intrusión. Me robo el dinero. Y nadie se dio cuenta. Y luego vengo para acá. Esa zona es solo para empleados. ¡Cállese! Se anda metiendo en lo que no le importa, ¿eh? Me robo. ¿Eso? Está robado. Y creo que ya es todo lo de aquí. Nada más entré y lo robé. Y ni cuenta se dieron los muy tontos. ¿Puedo romper esto? Oh. Esto lo puedo romper. Y si lo rompo... Bueno, tiene que ser a balazos, obviamente. Esto lo puedo romper a balazos. Y causo daños y, pues, todo eso hace que ellos pierdan dinero, ¿no? ¡Ey, ey, ey! ¿Tú qué vas a hacer, mono, eh? ¿Qué vas a hacer? No se te ocurra. No se te ocurra. ¡Hijo de su madre! ¡Ya venía con la escopeta lista este tipo! Bien. Bien. ¡Asómate! ¡Asómate, papacito! ¡Asomas! ¡Uf! ¡Uf! ¡Le di en la pura piernita! Bien. Bien. ¡Asómate! ¿Por dónde mismo? ¡Asoma la cabeza en el mismo lugar! ¡Y eso! ¡Y eso! Y se acabó. Bien. Esos eran todos, creo. Ahora nada más destruimos esta vitrina. Y les echo bastante daño. Bastante daño, pero... No estoy seguro. ¿Y si destruye esto? No, creo que esto no vale. Lo que vale nada más era lo que estaba en la vitrina. Bien. Llevémonos esto. Un coche nuevo para mí. ¿Se dan cuenta que agarro un coche nuevo cada vez que asalto un lugar? Este lugar ya quedó listo. ¡Vámonos al que sigue! Y espero que sea lo último. Todavía me faltan 5.700 dólares para completar el golpe. A ver, estamos aquí. Es otro establecimiento más. Aquí hay unos tipos enfrente de mí. Justo enfrente. Pero ellos ni siquiera cuentas se van a dar. Vean. Entro al lugar. Entro al lugar. Me robo la caja registradora. Ya está robada. Sí, ya la robé, creo. Ahora, vengo para acá. Me va a decir que es solo para empleados. ¡Cállate! ¡No te metas! Me robo el dinero que hay aquí. 2.500 dolarucos. Y ya es todo. Es todo. Ya nada más me queda destruir las vitrinas. Pero, ¿cuánta munición tengo? Ese es el problema. No quiero perder munición en esto. Así que supongo que mejor gastaré. Eso es matar a los que están dentro del coche antes de que se les ocurra bajarse. ¡Muérete, mono! Tú no vas a gritarle a nadie, ¿eh? No empieces a quererme acusar con la policía. ¡Que te cargan! ¡Te cargan! Yo sé lo que te digo. A ver... Hay uno que no se está asomando. Nada más está disparando. Pero si le doy en la mano... Si le doy... ¡Ahí está! ¡Eso! ¡No! ¡Que no te asomabas! Bien. Supongo que ahora voy a tener que hablarle a... Al de las municiones, ¿eh? Le voy a tener que hablar al de las municiones para que me... Eh... Para que me dé más. Porque ya no tengo. Tengo dinero, eso sí. Ahorita con todo lo que acabo de conseguir supongo que es suficiente, ¿no? Vamos a hablarle. Y... Necesito suministros en... Nos vemos en el siguiente lugar. Bien, bien. Yo creo que este es el último golpe que voy a dar, ¿eh? Porque justo al sitio que voy ahorita no me había fijado. Pero es aquí donde está el... El tipo al que le están dando una paliza. Y si lo salvo, seguramente en modo de agradecimiento me dirá dónde encontrar a su jefe. Muy probablemente. Así que... Esta debe ser la más complicada de todas. Me la voy a tener que llevar con mucho cuidado. Hay un montón de puntitos aquí de color verde. Y no sé exactamente qué sean. ¿Puedo entrar por la puerta principal? No. No puedo entrar por la puerta principal. Entonces habrá que buscar otra forma de... De entrar. ¡Bien! Ya encontré cómo. Nada más era cosa de utilizar mis dones de ladrón para poder llegar a este sitio. ¿No tiene candado? Sí, sí tiene. Vamos a ponerlo justo aquí. Y... ¡Adiós! Abierto. Bien, perfecto. Abrimos. Y no saben la sorpresa que está a punto de llegarles estos tipos. No saben. No saben la que les espera. Aquí no hay nadie. Vamos tranquilos. Aquí hay un tipo boxeando con un... Con una res. Y si lo mato sigilosamente, sigiloso... A ver, ¡chíflale! Tengo los pelos de punta. Ven para acá, mono. Ven para acá. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ya lo vi, ya lo vi. Voy a tener que perderte que te vayas. ¿Me viste? No me vio, ¿sí? Mira, aquí me lo cargo. Aquí me lo cargo. Y el otro mono por andar boxeando con la res. Ni cuenta se dio. Míralo. A ver. Voy a ver si le puedo llegar por atrás. Y que no se percate de mi existencia. ¡Pelas! ¡Uno en el hocico! Bien, ¿quién más? ¿Quién más está por aquí? Esto está divertido. Esto me está simpatizando bastante. ¿Quién más? A ver, de este lado tenemos a dos tipos que están procesando carne. Tres, cuatro tipos que están procesando carne. Son buenos, son malos. Creo que son neutrales porque no me aparecen en color rojo. Mira, si vengo, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. ¡Oh! Ya veo puntos rojos. Son esos dos que están allá. Y a esos sí que me los voy a reventar. ¿Sí? Que está bien jodido. ¿Días? Por Dios, Jack. A ver. Voy a silbarle a uno. ¿Ese es Ralph? Creo que sí. Creo que sí ese es Ralph. Sí es Ralph. ¡Uy! Y se vino justo por el lado correcto este tipo. Esperaba yo que se viniera por este lado, donde si lo mato, el otro tipo no se da cuenta. Ven tú ahora, papacito. Ven, ven, ven. Ven. Arrímate. Encontrarte será solo cuestión de tiempo. Uno, dos, tres. ¿Ves? Tres segundos bastaron. Eso fue todo lo que necesitábamos. Bien. Ahora hay que salvar al tal Ralph. Tranquilo, muchacho. Yo te salvo. Changos. Creo que ya se murió. Me lleva. ¡Despiértate, mono! No. Olvídenlo. Olvídenlo. Creo que salvar a Ralph no fue... No fue el plan del año. Salió muy malo esto. Esta idea fue muy, muy mala. Ese tipo se ve que es malo. A ver. Vamos a llevarnos esto. Vamos a llevarnos esto. Vamos a encontrar el chaleco Antibales. Antibales. Y agachadito. Agachadito. Le voy a llegar por acá. ¡Adiós! Y el que estaba... Es que está limpiando. Ni cuenta se dio. Hola, señor. Usted siga limpiándole. Tranquilo. A usted no le pasa nada. Mientras no me aparezca en rojo aquí en el mapa, no se preocupe que a usted nada le va a ocurrir. ¿Y tú eres bueno o eres malo? ¿No? Este es bueno. Me dan ganas de llevarme la escopeta por si las cosas se complican. Pero creo que no hay necesidad. Disculpe, señora. Me voy a llevar este dinero. Golpe restante. Faltan 10. Solamente necesito 10... Digo, 100 dólares más. Y ya con eso el golpe está completado. ¿De dónde sacaré? Vamos. Aquí hay un botiquí. Bien. Justo lo que necesitaba. ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Me lo encontré cuando iba de salida! Y justo los 100 dólares que necesitaba. De hecho, es más de eso. Listo. Habla con Bear Donnelli. Bear Donnelli. ¿Y esto qué es? ¿Esto es una nota? Leer nota. No, la verdad no me interesa. El jefe del negocio causaste daño suficiente. Ahora sí podemos atraer la atención de este tipo. Pero supongo que eso lo dejaremos para el episodio que viene. Porque ahorita, mientras voy con el tal Bear Donnelli. Yo hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se entienden de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Me despido. Y nos vemos la próxima. ¿Ahora cómo carajos voy a salir de aquí? ¡Chao! ¿Hola? ¿Alguien que me saque? A ver, aquí en los desperdicios de la carne. No. No se puede salir por aquí. ¡Me lleva! ¡Estoy encerrado!